Voy a poner Hello Linux en casa. Que se note que estamos, que se note donde estamos. Básicamente no va a hacerlo ver diferente ni nada, ¿vale? Esto es Simultaneous Multiprocessing, los hilos básicamente. Aquí tú le puedes poner el número de hilos que quieres ponerle a la máquina virtual. Dos yo creo que está bien para una prueba, memoria, en gigas, aquí te lo puedes poner en gigas, en megas, en bytes, en lo que quieras realmente. Esto de aquí es el disco, básicamente, ¿vale? Vamos a crear un disco, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a crear un disco para la máquina. Entonces para crear un disco, yo siempre lo creo con esta instrucción, ¿vale? Con QEMU y MG, te permite crearlos, particionarlos, hacer un montón de cosas, pero bueno, lo importante es que puedes crearlos y le puedes decir un formato. Que yo sepa, hay dos, hay RAW, que es básicamente que los bytes los escribe de forma lineal en la memoria, sin ningún formato. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sabía que es que con esta resolución en 1440 se ve súper chiquito. Pues eso, RAW es una opción, el problema de RAW es que si tú creas un disco, pues yo que sé, de 80 gigas y está vacío, te va a ocupar esos 80 gigas. Aunque esté lleno de ceros, te va a ocupar esos 80 gigas, los va como a allocate, ¿no? Que se dice en inglés, o reservar en el disco. Entonces es un poco malo por ese sentido. Entonces lo que normalmente se usa es este formato, QKO2, porque te permite hacer snapshots, te permite hacer cosillas bastante chulas. Y cuando lo creas, ahora veremos, ¿vale? Le voy a poner, por ejemplo, FreeBSD de nombre, ¿vale? Para que sea sencillo. Y lo voy a crear de 80 gigas. Pero, aunque lo creo de 80 gigas, ¿vale? Como no te da detalles y tal. Aunque lo creo de 80 gigas, pues ahora mismo solo está ocupando 193. Entonces, pues, está genial porque está vacío, no tiene mucha cosa. Entonces, conforme se vaya usando, pues irá ocupando más, ¿no? El archivo. Y es un poco eso, ¿vale? Yo aquí tengo atrás, tengo la ISO de FreeBSD, que la descargué hace tiempo. Supongo que a mejor ha salido alguna nueva. Mira, la descargué el 11 de junio. Pero, bueno, la podemos usar. No creo que haya problemas, realmente. Porque FreeBSD no se actualiza tan normalmente a nivel de ISOs y tal. Se actualiza... Las versiones estables y tal se actualizan poco. O sea que es bastante similar a David en ese estilo. Está bastante guay si te gusta la estabilidad y tal. O sea que está guay. Pues, básicamente, en el script, aquí le decimos el nombre del archivo, ¿vale? Si estuviese en otra carpeta, pues le pondríamos aquí, pues, yo que sé, la carpeta donde estuviese y tal. Pues que está en el mismo directorio donde está el script. Así que, ahí está perfecto. ¿Vale? Aquí un poco irrelevante. Esto es tema de redes y tal. Para meterle una interfaz de red y que se conecte y todo el rollo. Y esto es para activar OpenGL. En el... Y poquillo más. Creo que lo único que queda aquí es básicamente decirle que queremos usar la ISO. En el tema, pues, pillo otra. Y al final, pues, me topé con Gentú, tal. Vi que era, pues, para compilar desde código fuente y tal. Es un poco coñazo eso a veces, sinceramente. Sobre todo para instalar programas grandes tipo Chromium y tal. Es un poco coñazo. Pero, bueno, por lo demás es muy estable. Es que, realmente, todas son iguales. Realmente, no. Vale, pues, yo creo que este es un poco el script más chiquito que podemos hacer para ajustar esto. Vamos a ver si funciona ni siquiera. Y sí, funciona. Vale, aquí está el rollo. Voy a darle una tecla para... A ver, voy a reiniciar, que creo que le he dado alguna cosilla. Vale. Sí, pues, cuando inicias la ISO te sale este maravilloso menú. Y nada, le damos a uno para botear. Y esto debería llevarnos al instalador. Vamos a ver. Yep. Aquí estamos. Y nada, aquí lo he dicho. Súper, 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 súper sencillo el instalador. Se agradece bastante porque... Y súper ligero, sobre todo. O sea, que eso está guay. Entonces, para equipos que no tienen muchos recursos y tal, se agradece, la verdad, tener un sistema súper ligero y tal y que no requiera mucha complejidad. Entonces, nada. Install. Aquí sí quieres cambiar el keymap del teclado. Están prácticamente todos los idiomas. O le puedes dejar por defecto, que supongo que es US. Sí, lo pone arriba. Por defecto te pone US de Estados Unidos. Aquí le puedes poner un nombre al sistema. Podemos ponerle FreeBSD test. Vale. Y aquí nos dice los componentes que queremos instalar. ¿Vale? Por defecto viene simplemente con kernel, debugging y lib32. Todos estos son componentes opcionales. O sea, si yo desmarco todos estos, sí seguirá funcionando el el este sin problema. ¿Vale? Supongo que base debugging, asumo que es, todos los binarios y ejecutables del sistema tienen símbolos de debug. Por lo tanto, si tienes algún problema y tal, puedes hacer debugging. Lo que pasa es que esto para un usuario normal es un poco... no es necesario y al final los binarios y tal van a ser más grandes. O sea, que no tiene mucho punto. Esto es para el kernel. Supongo que si quieres... Si tienes algún file y tal y quieres hacer debugging al al kernel, ya me puedes meterle esto. Pero vamos a intentar dejarlo lo más minimalista posible. Y esto es lo mismo. Para las librerías. Esto es para instalar las librerías con... o sea, que de 32 bits de modo de compatibilidad para que instale supongo que tanto las de 64 bits como las de 32. Por si hay algún programa que usa solo las de 32, poder ejecutarlo y no tener problemas y tal. Esto sí que lo metería. El debugging no hace falta. Y yo creo que lo otro que voy a meter, que puede ser interesante, es lo de ports. Porque ports es una cosa que mola mucho, que tiene FlipSD, que es que, aparte de que el gestor de paquetes tiene un montonazo de paquetes disponibles y se instalan súper, súper rápido, si hay algún programa que no está en ese sistema de paquetería, hay un repositorio público donde hay un montón de programas que mete la gente, no mete la gente directamente, sino que tú haces como una request, una petición y la gente del equipo de FreeBSD la considera tal, miras esa apropiada y pues los que mantienen este sistema de ports, pues lo van actualizando y tal. Y básicamente son makefiles, literalmente son makefiles y supongo que tiene un archivo de manual, de minepage y ya está. Es básicamente para compilarlo tú mismo. O sea, no son los binarios, sino que tienes que compilar los programas que hay aquí por ti mismo. Pero bueno, es simplemente hacer make y ya está. Y dejar que se compile el programa en cuestión. Y esto es básicamente para programas que no estén en el sistema de paquetería. ¿Vale? Y pues interesante, por si hay un montonazo. O sea, que básicamente si lo seleccionas te crea el repositorio en local. O sea, te lo clonan local y lo tienes en local y lo puedes ir explorando y tal. O sea, que está chulo básicamente. Así que yo son las dos cosas que pondría. Así por defecto. Esto es por si quieres también te copie los tests por si quieres pasar los tests. Esto está guay para un equipo en producción. Ahora si quieres poner un server en producción y tal, yo marcaría esta opción y después de instalarlo, ejecutar los tests para que pase todos los tests. Básicamente pasa tests para cada binario del sistema. Por ejemplo, rm, ls. Bueno, todos los binarios. ¿Vale? Que en el sistema la shell, todas las utilidades, incluso el kernel. Le pasa los tests y si hubiese algún problema de que la versión en cuestión que te has descargado pues no funciona bien algo y tal, pues lo detectas. Y así para equipos en producción y tal no hay problemas a futuro básicamente. Pero para un equipo doméstico no tiene mucho sentido. Y source básicamente te clona el repositorio del código fuente de FreeBSD de todo el sistema operativo. Por si quieres echar un vistazo al código de todas las utilidades y tal. O sea, que esto es un poco el rollo. Pero sí, estas son las opciones que yo marcaría. Vale. Aquí dice que parece que no detecta algunos archivos y tal y que va a confesar primero el networking para descargarlos de internet. No hay problema. Yo creo que es porque descargué la ISO, que es la más chiquitita. O sea, que creo que no incluye nada. Déjame comprobarlo un segundito. A ver cuánto ocupa la ISO. Y mira, ocupa 435 megas. O sea, es una ISO del tipo net install, ¿no? Que se suelen llamar. O sea, que no tiene nada y lo descarga todo de internet. Vale. Por eso básicamente ha dicho eso. Pero bueno, también hay las otras. Las del estilo DVD que te incluye todo y lo copia directamente desde la ISO. Vale. Le decimos que si queremos IPv4, DHCP, por supuesto. Le va a pillar el DHCP. No queremos IPv6. No hace falta. Esto, por defecto. No hace falta configurar nada. Vale. Y esto es el tema del particionado. Y vamos a ponerle VFS. Yo no usaría ZFS. Bueno, de hecho ya te lo hice aquí. Use ZFS with less than 80x of RAM. Mira esta wiki para hacer que consuma menos y tal. Es bastante pesado el sistema de ZFS. Es más para un NAS o algún servidor donde se requiera mucha redundancia. Y realmente para un sistema doméstico yo nunca lo usaría. O sea, para el root del sistema yo nunca lo usaría. Yo usaría VFS. Es un poco más básico que EXT4, de hecho. Pero sirve bastante bien. O sea, que no hay problema. Y es súper ligero. No hace nada extraño ni de chequeos ni snapshots ni nada. Pero bueno, no hace falta nada más realmente. Aquí podrías hacer particiones manuales o que usa todo el disco. Vamos a hacerle que usa todo el disco, por supuesto. La tabla de particionado GPT. Porque tenemos un equipo moderno, ¿no? No hace falta MBR. Y nada, aquí te dice un poco el resumen de lo que va a hacer. El disco es de 80 GB. Parece que voy a crear una partición de medio mega para el boot. Supongo que hay que meter archivos importantes para el boot y tal. Aquí es la raíz y 4 GB de swap. Está bastante bien. Así que finish. Commit. Aquí voy a hacer las particiones y tal. Y voy a formater el disco. Ok. Y de mientras irme diciendo que le metemos. Yo hoy le iba a meter I3 para ser súper sencillo y tal. Pero ya me decís que escritorio le podemos meter. O que window manager y tal le podemos meter. Vale, vamos a tirar de TDP el sitio principal con GDNS. O sea, esto supongo que va a resolver dependiendo de donde estemos. A un servidor u otro. O sea, que está ahí. Ya se ha descargado. Ya lo estás trayendo. Los cuatro archivos que hemos seleccionado. Como es súper sencillo. O sea, súper, súper, súper sencillo. Estos dos son obligatorios. El base y el kernel. Y los otros dos son los que hemos seleccionado de opcionales. O sea, súper sencillo. Súper limpio el instalador. Me encanta, me encanta. Me encanta que hayan sistemas de este estilo. Que no se anden con tonterías. Y que lo dejan súper, súper minimalista todo. Está genial. Sí, sí, está genial este instalador, la verdad. Es al estilo Odebian, así. No gráfico, pero súper sencillo. O sea, no. Está ahí tan sencillo como el de Windows, realmente. Vale, creo que ha acabado de distraerse. Ya nos pide, nos pide, nos pide la condensación para root. Vale, nos pide la condensación para root. Pues nada, le ponemos. Qué cosa. A veces, como siempre. Vale. Vale, región. Vamos a poner aquí Europa, en este caso. Y vamos a poner... España. Mainland. Cest, sí. City time, 8 de septiembre. Correcto. Por aquí le podemos poner manual. O si le damos a skip, la pilla por NTP, realmente. La fecha y la hora. O sea, la podemos dar a skip dos veces. Lo pilla bien. O sea, que no hay problema. Vale, aquí nos pregunta algo muy interesante. Que es los servicios que quieres que se inicien cuando se inicia el sistema. Y por defecto viene SSH y dump dev. Por lo que veo es que activa que si el kernel crash sea lo que sea, te dumpea el log en barcrash. Este lo podemos dejar porque puede ser útil. Así que esto lo podemos dejar. El SSH lo voy a desmarcar porque para esta prueba realmente no hace falta un SSH. Local Unbound es para tener como un servidor DNS local que resuelva como de caché, ¿no? Porque si ya ha resuelto algún nombre de dominio lo puede dar sin que lo haga el servidor DNS en sí. Pero bueno, no hace ninguna falta esto. Esto es para usar como el mouse en terminal. Por si quieres seleccionar y cosas tampoco me hace falta. Y el PowerD es para un portátil supongo, para que ajuste la frecuencia del procesador y tal de forma dinámica. Esto tampoco hace falta para ahora. Y luego quedan los de NTP, ¿vale? Que hay dos y esto es un poco confuso. Ojalá que los de FreeBSD lo cambien porque creo que este de aquí lo van a sacar próximamente. Creo que están trabajando en ello, pero este es el interesante, ¿vale? Este de aquí es el servicio típico de NTPD, ¿vale? Que estás sincronizando cada cierto tiempo con el servidor de NTPD y tal, la fecha y la hora y todo el rollo. Este creo que lo que hace es que lo actualiza solo en el momento de inicio del sistema, pero no estoy muy seguro. Pero está de Precated. Creo que lo mire en su momento. Y este servicio aquí está de Precated y lo van a sacar próximamente, en las nuevas releases supongo. Así que este es el útil, ¿vale? Para que sincronice el tiempo y tal y lo tengamos siempre listo. Así que estos son los dos que pondría. Y aquí son temas de seguridad, ¿vale? Te pregunta cosillas que hacer para que el sistema sea más seguro o haya más como más aislamiento entre usuarios y todo el rollo. No hay necesidad tampoco de marcar ninguna de estas cosas. A lo mejor alguna sí que lo podemos marcar, como por ejemplo esta de aquí. Esto básicamente desactivaría el SysLock Network Socket. O sea que se puedan ver los logs del sistema vía red. En este caso no hace falta realmente. Así que lo podemos desactivar. Este también es interesante que va a limpiar el SysLock TMP en cada inicio del sistema. Porque SysLock TMP pues es un detector temporal. Así que queremos que se limpie en cada reinicio. Así que esto también lo marcaría. Este también puede ser interesante. Que los procesos, el número del proceso, cuando se crea uno nuevo, se haga de forma aleatoria o pseudo-aleatoria en vez de secuencial. También es interesante. Meterle esto. Yo creo que ya está. Yo creo que lo demás es más... Es más... O sea, es que... Para un servidor a lo mejor en producción sí que es interesante. Pero en este caso no. En este caso no hace falta. Así que, vale. Pues ya estaría. Nos dice que si queremos añadir algún usuario. Le vamos a decir que vamos a añadir uno. Le vamos a poner a... IWAS en este caso. Voy a poner mi nombre por aquí. Pero bueno, esto no hace falta, ¿vale? UID por defecto. Login group por defecto. No quiero meterle ningún grupo. Login class por defecto. Shell por defecto. Home directory por defecto. Permissions por defecto. Password. Sí. Quiero autenticarme con contraseña también por defecto. No creo que esté vacía. No creo que sea aleatoria. Y aquí le ponemos la contraseña. Y no quiero que bloquee la cuenta después de la creación porque queremos usarla, evidentemente. Así que también por defecto. Aquí nos muestra un pequeño resumen de todo. Todo está correcto. Y no queremos añadir ningún usuario más. Así que ahí estamos. Y ya estaría. Esta es la instalación de FreeBSD. Súper, súper sencilla. Y ahora nada. Hacemos exit. Y nos dice que ya ha acabado. Que si queremos abrir la shell para hacer alguna modificación así rara, le vamos a decir que no. Que no hace falta. Y ya está. Ahora podríamos reiniciar o apagar. En este caso voy a apagar y voy a volver a iniciar porque le voy a sacar el disco. ¿Vale? Entonces le voy a dar a shutdown. ¿Vale? Aquí se apaga. A ver, a ver. Vale, ahí estamos. Y vamos a volver a editarle el script de la máquina virtual. Y lo único que voy a hacer va a ser eliminar el CD-ROM. Básicamente. Le quito el CD-ROM. Y, como vemos, ocupa 3,3 GB el archivo ahora. ¿Vale? Es un poco el espacio que ha ocupado desde que hemos instalado. 3 GB más o menos. Es lo que ocupa el sistema así vanilla sin instalar nada. Obviamente cuando vayamos instalando nuevas cosas pues irá ocupando más. Pero de base está muy bien. Muy, muy bien. Y cada vez que lo iniciamos pues nos sale este menú. ¿Vale? Hay un auto-boot. Que esto lo podemos confirmar más tarde. Pero bueno, por defecto son 10 segundos. Vamos a dejar que bote automáticamente. Pero bueno, aquí podríamos bootar en single-user mode. Por ejemplo, para hacer alguna... Pues yo qué sé, si ha pasado algo grave en el sistema. Puede recuperar o lo que sea. Es interesante. Vale. Vemos que aquí ya pilla del DHCP y tal. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vamos a ingresar con nuestro usuario recién creado. Y vamos a ver qué tal el sistema. Vale. Entramos. Cuando se entra nos printa un montón de cosas. ¿Vale? De links interesantes. De información que podemos mirar y tal. Pero bueno, esto tampoco es muy útil. Y ya tenemos esto. ¿Vale? Ya tenemos por aquí. Tenemos LS. La Shell. Si miramos aquí la variable del entorno. Vemos que es binSH. ¿Vale? Si hacemos manSH. SH. O es no es bash. ¿Vale? Esto no tiene bash. Porque no tiene nada GNU. Al menos por defecto. No tiene ninguna utilidad del sistema GNU. Así que son utilidades hechas por la gente de FreeBSD básicamente. ¿Vale? La documentación está muy bien hecha. Algo que en Linux ojalá fuese mejor. Pero las páginas de MAN están súper súper bien. Esa es un montón de información. Un montón de ejemplos. Sobre todo que le falta mucho a los sistemas Linux. Faltan muchos ejemplos de cómo usar comandos y tal. Aquí hay mucho, mucho, mucho detalle. O sea que esto está genial. Para no necesitar ni siquiera internet. Para ver cómo se hacen las cosas. Y vamos a instalar algo ¿no? Yo creo que podemos instalar alguna cosilla. Porque obviamente no tiene ningún escritorio. No tiene nada. Y de hecho es tan minimalista. Que si yo hago sudo. No tiene sudo. Duas. No tiene duas. No tiene nada. Realmente no tiene nada. Entonces para instalar cosillas. El gestor de paquetes es PKG. ¿Vale? Es como se llama el gestor de paquetes. ¿Vale? Si yo le doy a PKG. Me dice que ni siquiera el gestor de paquetes está instalado. Pero. Por defecto. Lo puede. Pillar de internet. E instalarlo. Por supuesto. Vamos a hacer que sí. Parece. Que lo está instalando. Y parece que da un error. ¿Vale? Dice que no puede crear el directorio. Esto es básicamente porque no tenemos permisos. Y como no podemos usar sudo. Porque no tenemos sudo. Pues vamos a tener que hacer la clásica de entrar como root. El sistema. Para al menos instalar sudo. O duas. O lo que se quiera. Y tener acceso. Root temporal. Cuando queramos. ¿Vale? Es un poco lo. Lo que yo haría. Entonces vamos a hacer lo mismo. Pero con root. ¿Vale? Le vamos a hacer que sí. Que queremos. Pillar el. Asestor de paquetes. Y que lo instale. Y parece que lo he instalado. Perfecto. Parece que lo he instalado. ¿Vale? Y hacemos pkg. Aquí está. Vamos a hacer pkg help. Y te. Te prendra que también todos los comandos útiles y tal. Es bastante sencillo también de usar. Es muy al estilo apt. O sea. Vamos a hacer pkg update. Y esto actualiza tipo los índices de los repositorios y tal. Si ha habido alguna cosa nueva. Vamos a esperar a ver que. Que pilla. ¿Vale? ¿Ves? Ha procesado 34.400. O sea. Hay muchos paquetes. Muchos muchos paquetes disponibles. O sea. Que está. Está guay. Si no me equivoco. Hay less. Sí. Hay less instalado. Así que podemos hacer algo como help. Y lo pegamos a less. Para ver un poco el menú de ayuda. Y a ver que podemos hacer. Vale. Tenemos upgrade. Tenemos upgrade. ¿Vale? Que básicamente actualiza el sistema. Imagino. Y todo está update. Todo está update. Genial. También algo que me he fijado que está bastante bien. Es que. La utilidad de búsqueda es bastante buena. En apt. La utilidad de búsqueda es bastante. Bastante confusa. A veces. Te printan muchos paquetes que no. Son los que estás buscando realmente. Y es bastante meh. Y esta está muy bien. Esta está bastante bien hecha. ¿Vale? Bastante simple. Sin tonterías. Pero tal. Y las descripciones también están bastante bien. Por ejemplo. Fast fetch. Pues aquí ya te dice. Que es. Como nuevo fetch. Pero más rápido. Porque está hecho en C. Y. El fetch está hecho en Python. Así que podemos tratar de instalarlo. Por ejemplo. Vamos a instalar. Fast fetch. ¿Vale? Y. Obviamente. Pues. Es un gesto de paquetes moderno. Tiene. Resolución de dependencias. Y todo el. El tema. Así que. Aquí ves que. Requiere tres. Tres paquetes en total. Tenemos que decir que sí. Evidentemente. O. Le podemos pasar un. Menos i. Para que automáticamente. Diga que sí. Y no tener que decirlo manualmente. Y. Ya se ha instalado. Súper rápido. Súper. Súper rápido. Y. Aquí tenemos el fast fetch. Del equipo. El fast fetch. Usando 352 megas. De memoria. Bastante bien. Bastante. Fino. Podemos decir. Y sí. Pues lo típico. ¿No? Así que. Creo que lo próximo que podemos hacer. Es instalar. Sudo. Por ejemplo. Vale. Vamos a instalar sudo. Para poder. Pues. Pues yo que sé. Usar nuestro usuario. ¿No? Porque si queremos estar algún. Entorno gráfico. Pues usar root. Es un poco. Inseguro. ¿No? Podemos decir. Vale. Entonces tenemos sudo instalado. Y creo recordar. Que en FreeBSD. Hay una cosa curiosa. Y es que. En sistemas Linux. Normalmente. El. Por cierto. ¿Tenemos file? Sí. Tenemos file. ¿Vale? En sistemas Linux. Normalmente. El archivo de confusión de sudo. Está en ETC. Y se llama sudoers. Normalmente. Aquí no está. Entonces. Aquí. Por lo que he visto. Todo lo instala. En otro directorio. Separado. Del sistema base. ¿Vale? Lo instala normalmente. En. User. Local. Creo que lo instala en user local. Y aquí tiene tanto bin. Para binarios. De hecho. Creo que aquí. Supongo que habrá instalado. Fastfetch. Exacto. He instalado. Fastfetch aquí. Y pues tiene. Todos los otros directorios. Tiene. ETC. Y está en ETC. En este caso está en ETC. ¿Vale? Aquí ves que está sudoers. No me acuerdo. Si tiene BIM instalado. Supongo que no. No. Pero bueno. Estará BIM. Supongo. Sí. Pero creo que no hace falta. Hacer ninguna. Confesión rara. Ni nada. Simplemente creo que. Tenemos que añadir. El usuario. Al grupo sudo. O will. Es un poco el. Lo que. Lo que estoy dudando. Entonces. Quería echarle un vistazo. Para ver cuál era el. El grupo. ¿Vale? Pero veo que está todo comentado. Así que supongo que tendremos que descomentar. Uno de los dos. O will. O. O sudo. ¿Vale? Para. Para hacerlo. Vamos a descomentar. Will mismo. Queremos sobreescribir. Sí. Es will. Sí. Sí. Correcto. A ver. Al final sudo es. Es el mismo programa que en Linux. O sea. Podríamos descomentar esta línea. Y usar. El grupo sudo. En vez del grupo will. Si te mola mucho. Pero bueno. Realmente es un poco. Es un poco relevante. Porque cuando ya tienes el. El usuario en el grupo. Pues ya está. Tampoco. Vas a darle más vueltas. Pero sí. Will normalmente es el clásico. De hecho en Linux también es. Excepto creo que en System Day. En este tipo de sistemas más. Más mainstream. El que sucede sudo. Pero. Pero así. Will es como más tradicional. Así que sí. Hacemos esto básicamente. De hecho root. Como veis. Su grupo es will. Por defecto. Pertenece a él. Así que. Que genial. Podemos añadir el. El grupo. Aquí. Básicamente. ¿Cómo añadir grupos? Pues no tengo ni idea. Vamos a echar un vistazo. Add. User. To group. Esto es lo típico que. Te buscas. Aunque lo hagas más de mil veces. Siempre buscas. Siempre buscas. Pero no importa. No importa porque. Tenemos internet. Vale. Parece. 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 Que es con pw. Group. Mod. Aquí le pones el nombre del grupo. Menos m. Y el nombre de usuario. Vale. Bastante. Bastante sencillo parece. W. Group. Mod. Que queremos añadir al. Grupo will. Menos m. Y mi usuario. En este caso. Aywax. Que es como le he llamado. Vale. Y parece que. Le ha molado. Vale. Y como veis. Lo añadí al grupo. Will. Ahí está. Lo añadí al grupo will. Así que. Pongo. Que si yo cierro sesión. Inicio con el usuario regular. Y hago. Sudo menos l. O la contraseña. Y como veis. Puedo ejecutar. Cualquier comando. Bajo cualquier usuario. Bajo cualquier grupo. Etcétera. O la contraseña. Evidentemente. Pero podemos. Así que. Estupendo. Ya podemos aquí. Instalar. Cualquier cosilla. Así que. Sí. Que podemos instalar. Así. Interesante. Que podemos instalar. Interesante. Pues este. En un entorno gráfico. Yo creo. ¿No? Es un poco. Lo. Lo típico. Y va a instalar. Iba a instalar. I3. Pero yo creo. Que es mejor. Instalar. Algún escritorio. Para no ser tan. Para no tener que. Customizar nada. Yo creo que. XFC. Puede ser una buena opción. Es bastante ligero. Sí. Mira. Aquí lo tenemos. XFD. Versión 4.18. Metaport. For the XFD. Desktop Environment. Así que. Sí. Podemos. Instalarlo. Instal. XFC. Y. Recreit 264 paquetes. Vale. Supongo que voy a instalar. Todo. Todo el. Ecosistema de XORG. Y todo el rollo. Pero. Va bastante rápido. Va bastante. Bastante rápido. Está guay. La verdad que va muy bien este gestor. O sea. Es sencillo. He hecho sencillo también. O sea. Si a alguien le mola. El tema del desarrollo y tal. Y quiere echarle un vistazo. A todo esto. Tanto FreeBSD. Como OpenBSD. Yo creo que son los sistemas más fáciles. De echarle un vistazo al código fuente. Incluso. Mientras lo estás usando como un usuario. Y dices. ¿Cómo hará. Para eliminar un archivo. O sea. ¿Cómo está hecho el comando RM? Pues puedes ir a RM.C. Y miras el código fuente. Y ya está. O sea. Súper. Súper. Súper sencillo. CNU. Lo malo que tienes. Que es. Mucho más complejo. Porque está soportando muchas arquitecturas. También. Evidentemente. Tiene mucho. Tiene mucho más rendimiento. Al final. Tipo. Gelip C. Contra otro tipo de librerías. Y tal. Pues. Está más optimizada y tal. Pero. Claro. Eso también lleva un coste. ¿No? Que es el tema de la simplicidad. Que es más complejo. Y tal. Y si tenemos el tema de mirar el código fuente y tal. Pues. Es. Es duro. Es duro. Es duro de mirar. Y estos sistemas. Pues están guays. Porque. Realmente. No creo que para un usuario promedio. Le suponga ahí un problema. O sea. Yo en mi. En mi. Mi equipo. Estoy usando Gentoo. Como sistema. Y estoy virtualizando esta máquina. Con. Con. QEMO. ¿Vale? Sí. Con i3. Porque es muy práctico. El hecho de. De moverme con el teclado y tal. Pero. Nada más. Sí. Parece que he acabado. Y. Y es eso. Que yo creo que para usar navegador. Usar alguna aplicación de terminal. Cosas así. Rápidas. No creo que se note tanto diferencia. A nivel de. Wow. El Chrome tarda. Cinco segundos más en arrancar. No creo que sea tan así. O sea. No. No. No creo que sea tan significativo. La verdad. Sí. Y la máquina tiene dos cores. Coto gigas. De hecho. Podemos volver a ejecutar un. Es. Lo que molará más cuando lo hagamos desde. Xfce. Pero. Pero sí. Aquí está. De hecho voy a. Voy a cerrar esta. Esta pestaña de aquí del navegador. Y lo voy a mover a. Otro aquí. Para hacerlo un poco más grande. Ahí está. Vale. Y sí. Cuatro gigas de memoria. Ahora está usando 600 megas. Después de todo lo que hemos hecho y tal. Es lo que está usando. De disco está usando 3 gigas. VN21 también. O sea. Poquillo. 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 271 paquetes instalados. Con. Y gestionados. Con. Con el PKG. Así que sí. Vamos a. Parece que se ha instalado. Esto. Eh. Entonces para arrancarlo. ¿Cómo podemos hacer para arrancarlo? Bien. Supongo que habrá instalado. Todo el rollo. De. También un poco exploración. Por mi parte. Porque hace mucho que no hago esto. O sea que. Está guay ver. Como es el. Flow. De instalación. A ver si es sencillo. O si hay cosas que no son evidentes. Eh. Y sí. Parece que ha instalado en. Otra vez en user local. Eh. Todo lo de x11. Vale. Aquí tenemos xinit. Xinit y RC. Y ha instalado una cosa. Bueno. Esto no sé que porras es. Pero bueno. Eh. Vale. Yo me acuerdo. Que. Que. Sí. Ya. Sí. O sea. A ver. Lo guay de los segundos manager. Así. Tal y tal. Que usas el teclado. Lo guay es que puedes. Ir más rápido al final. Pero claro. Tienes que. Tienes que. Saber un poco los shortcuts. Y todo el rollo. O sea que es más. Duro. De primeras. Pero si te acostumbras. Más rápido. Sí. Vamos a instalarnos también. Vamos a instalarnos. Neo Beam. ¿Por qué no? Voy a tener un editor de texto más. Un poco mejor. Vale. Vale. Entonces. Yo me acuerdo. Que. Eh. A ver si me acuerdo. Porque esto no. Creo. Creo que lo voy a tener que. Echar un vistazo. Eh. Porque. Xenit. Es el. Login managers. ¿No? Podemos decir. Tipo la. DM. STDM. GDM. Ese tipo de login managers. De X11. O sea. Si no instalas nada. Tienes. Xenit. Puedes usarlo. Con StartX. Y ya está. Vale. No necesitas nada. Nada más. Y de hecho. Es yo lo que uso. Y en todos los equipos en producción que he usado. Se usa eso porque es más. Es más ligero. ¿Vale? Y no hace falta nada más. Y si quieres pues estar en la TTI un rato. Pues estás por ahí. Y está genial. Eh. ¿Cómo configurarlo? Me suena. Que necesitas. Eh. ¿Cómo se llamaba? De hecho. Creo. Creo. Creo que voy a mirar en mi propio sistema. A ver lo que tengo configurado por aquí. Sé que. Etc. X11. Eh. Xenit. Xenit. Es RC. Debus. Exacto. ¿Vale? Esto creo. Creo que es más bien opcional. Pero. Yo lo recomendaría. Tener debus. Realmente. Para el tema de sesiones y tal. Que sea más cómodo. ¿Vale? Y es como lo siempre he usado. Supongo que se podrá hacer sin debus. Pero. Tampoco viene mal. Tenerlo. Sinceramente. Este binario. ¿Cómo se llama por cierto? Debus. Run session. Imagino que no esté instalado. ¿No? Está instalado de hecho. Está instalado. Ah. Qué bien. Pues ya no hace falta instalar nada más. Genial. Eh. Y creo que ya me he acordado. Yo aquí. En mi sistema. Lo tengo puesto aquí. En NTC. Este script. De Xinit. Pero. Creo que se puede poner en la home. Del usuario. Y no hay mayor problema. Así que. Vamos a probarlo. Claro que sí. Estamos para probar cosas. Eh. Vamos a crear un archivo que se llama. Xinit RC. ¿Vale? Eh. Supongo que tiene que ser. Es en un shell script. Correcto. Hacemos que ejecuta por defecto con shell. Y supongo que le podemos decir. Exec. Debus. Run. Session. Y el binario. De Xfce. Que no sé cómo se llama. Eh. Le podemos mirar. Xfce. Xfce. 4. Session. ¿Puede ser? ¿Puede ser que sea esta? Hmm. A ver. Ibsd. Start. X. Xfce. Vamos a estar en un vistazo. A ver. ¿Cuál es el binario? Porque esto sí que nunca lo he hecho. Ah. Esto. Ah. Mira. Ah. Mira. Parece que Xfce. Crea un. Un script. Que se llama. Start. Xfce. 4. Ah. Que bien. A ver. Vamos a estar en un vistazo. Vamos a estar en un vistazo. User. Local. Bin. Ah. Start. C4. ¿Qué es? Es un script. Es un script. Parece. ¿Por qué? Hará todo el rollo, ¿no? Para iniciarlo correctamente. Sí. Iniciará. Vale. Sí. Vale. Entonces. Creo que no hace falta hacer nada de lo que estamos haciendo. Pues simplemente. Un Start. Xfce. Debería funcionar. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a darle un try. Xenit no found. Cool. Vale. No han instalado Xenit. Pues lo instalamos. No hay problema. Sí. No lo habían instalado. Estupendo. Vale. A nivel to run. Server X. Sí. Tata. 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 Supongo que podríamos reiniciar para que inicie bien o todo el rollo. Podríamos probar a reiniciar. Tienes que iniciar con debus y todo el rollo y no están iniciados. Con los logins de Imon también pueden ser importantes y pueden que no esté instalado por defecto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto está para explorar. Esto es full exploración. Voy a probar con mi usuario. Si no, lo podemos probar con root. Aunque no sería lo ideal, lo podremos probar con root. Porque creo que necesito estar en unos grupos en concreto. Que no está mi usuario. Eso no puede pillar la conexión del servidor X. Will y Operator. Tampoco tiene grupos. Vamos a hacer una cosa. Creo que el grupo se llama vídeo. Si no me equivoco. Creo que se llama vídeo. Me equivoco. Era pw. Group. Mod. Vídeo. Mi usuario. Vamos a volver a logearnos. Vídeo. Vamos a intentar el estar en vídeo. Tampoco le mola parece. Vale. Supongo que se necesita alguna cosilla más. De instalar. A ver. Mira. Tiene una página del... Sí. Total. Tiene una página aquí de la documentación. Sobre cómo instalar... Cosillas. A ver. Desktop environments. Desktop environments. Xfc. A ver. Xfc. Instale Xfc. Vale. Supongo que lo podemos activar esto. El... El de boost. Para que se inicie automáticamente. Aunque pensaba que aquí ya estaba. A ver. Pensaba esto. Ntc. Vale. Xfc. Punto. Conf. A ver qué tiene por aquí. Clear. Tmp. Syslog. Estas son muchas cosas que hemos puesto a la hora de instalar el sistema. Parece que no tiene lo de boost. Vale. 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 Pues podemos añadirlo. A ver si... Si se recee. De boost enable. Yes. Vale. 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 Vamos a probarlo. A ver qué tiró. Vale. 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 El boot es algo lento. En comparación a Linux. El kernel en Linux arranca bastante más rápido. Eso sí que es una apreciación. Interesante. Vale. Vale. Vamos a instalar, por ejemplo, desktop, para poder ver procesos y todo el rollo. Ok, se ve bastante bien, ahí lo tenemos. Y parece que ha iniciado de bus, supongo que no hay ningún problema, así que en principio eso está iniciado. Start XFC, aquí me dicen que use LightDM, no quiero instalar LightDM. Y SecondMethodIsByManuelInvokingStartText. Y qué hace aquí, a ver. Ah, mira, tenemos un script aquí de XFC, qué interesante, qué interesante, userLocaletc xcg, xfc4, xinit, rc. A ver. Xtg. ¿En serio tenemos que hacer esto? Sí, es un shell script también. Y hace algunas cosillas y tal. No invoca al otro. Me gustaría usar este de esto. Pero evidentemente parece que hay algo que no le mola. Notices file directory. No sé que no sé cuántos. No sé cuántos. Lo hice hace tiempo tío. Pero no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se hacía. Con xinit. Con xinit. Podemos ir a lo básico, instalar LightDM y que lo haga solo todo. ¿Qué os parece? O nosotros tenemos un ratillo más para ver cómo hacerlo con xinit. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Creo que no hay problema. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Aquí para los drivers, esto es un poco igual. Me parece que falta alguna cosilla. Vamos a instalar la idm, si no, y ya está. Sí, con display manet. Yo lo hice con xinit en su momento, o es que lo hice con i3. Y recuerdo que lo que hice era instalar i3. Creo que se llama i3wm. Ah, vale, pues se llama i3, ok. Earn off. Earn off. Vale. Y esto te da un binario que es i3, básicamente. Y recuerdo lo que hice es básicamente en el home crear un archivo xinit rc. Y básicamente haces debush un session 3. Lo pillaba. Pero por algún motivo no le gusta. Pero bueno, si no, lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedo estar aquí 3.000 horas haciendo algo que no tampoco tiene mucho atractivo, que es ver cómo hacer esto. Está en la documentación, seguro. Ahí se puede encontrar cómo hacer este tipo de setup de xor y todo el rollo. Yo aquí ya tenía un sistema preparado, que es este de aquí, que lo instalé hace un tiempo. Y lo podemos usar ahora para continuar viendo cosas interesantes del sistema. Y tampoco entretenernos en detalles de configuración que tampoco tienen mucho misterio. Y también vemos cómo lo hice, porque sinceramente no me acuerdo. No me acuerdo. Lo único es que le puse i3 y lo hice con xinit. O sea, lo hice con xinit sin lightdm ni gdm ni nada de eso. Vale, aquí lo tenemos. Creo que el usuario lo llame igual, si no me equivoco. Y de hecho le puse esta. Esto va a quitar el inicio. Es el programa este de Kausai. Y si ves, tengo aquí un archivo que es xinit irc. Ya que hace alguna cosilla con xosos, pero esto no es necesario realmente. Pero básicamente hace esto. Hace esto. A lo mejor es que no pillaba la ruta, puede ser. No estoy seguro. Aunque debería pillarla. Pero bueno. Y a ver en qué grupos estoy aquí. ¿Estoy en grupo vídeo? Sí, tampoco estoy en más grupos. Pues sinceramente no me acuerdo. Porque si hago start x, me inicia. Esto. Y ya estoy en i3. Ahí ves. Estoy en i3. Y creo que puse control enter. Control shift enter. Para abrir una terminal. Sí, ahí está. Ahí lo tenemos. Y creo que dice. Abrir un navegador. Sí. Alt B para abrir un navegador, sí. Y instalé Chrome. No sé si instalé alguna cosilla más. Pero es un poco lo que hice. Qué interesante. Y esta terminal creo que es Kitty. Si no me equivoco. Es la terminal que más me gusta usar. Es la más cómoda. Y también está aquí. La shell es cdash. Ahí está. No sé por qué me pone sh cuando es cdash esta shell. Para el ls y tal. Estoy usando ls y tal. Que es como un. Un reemplazo de ls. Que está bastante chulo. Porque te lo colorea y tal. Está bastante guay. Y para el cat. Estoy usando un programa que se llama bat. Está bastante chulo. Porque. Una especie de ls. ¿Vale? Te permite. Te lo muestra así. Con lo. Te hace un. Un set de highlighting. Y todo el rey. O sea. Está bastante. Bastante. Bastante guay. Así que sí. Esto es un poco el. El que tenía preparado. De hace tiempo. Y sí. Está usando. Mira. Está usando 19 gigas. Ahora mismo. Y creo que también tengo. Instalado el. El. Es fast fetch por aquí. Ahí está. Le puse también una fuente. Le puse varias cosas. Porque estaba probando. Estaba probando. Varias cosas. Que yo tengo. En mi. Máquina local. A ver si eran compatibles. Con FreeBSD. Y si era un. Un reemplazo. Viable. O no. Y me pareció. Que es bastante viable. No. O sea. Me pareció. Bastante. Bastante viable. Sinceramente. O sea. Es una máquina virtual. Evidentemente. Dos cores. Un poco. Tienen. Tal. Y. La. Emulación. A nivel de gráficos. Y tal. No es muy buena. Va. Bastante lento. Pero. Para lo. A lo básico. Y tal. Está. Está de lujo. Vamos. Está de lujo. Ehm. Así que. Sí. Esto es un poco. El. El. Resumen. Creo que. A lo que llegué. De conclusión. Ehm. Y. Me parece. Un sistema. Muy viable. De usar. Creo que. La única cosa. Que. No. 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 Lo que estoy mirando. Y que. Era. Complicado. De tener. Era el tema de. De compilador. De cuda. Y de cosas así. Si haces. Programación. De gpus. Y tal. Necesitas. Un compilador. Para una gráfica. En vida. Lo que sea. Creo que. Era un poco. Más. De configurar. Aunque. Creo que. NVIDIA. Soportaba. Diría. Pero. Sí. Creo que. Por lo demás. Está bastante guay. De hecho. Creo que. Tenía. Aquí. El. El. Tema. De los. Ports. Creo que. Los. Tenía. Si. El. Si. El. Si. El. Si. 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 no lo sé. Por ejemplo, hay un programa que lo he usado bastante que se llama RPCS3, no sé si lo conocéis, emulador de playstation 3 básicamente y está, está soportado en... aquí está, vale. Evidentemente Firefox y ese tipo de programas también están, no hay mayor problema. Vamos, tiene un montón, un montón de cosas, un montón. ¿Algún programa así que os apetezca ver el rendimiento o ver si está disponible o tal? Por el resto, yo creo que es un poco el resumen al que llegué. Está bien como reemplazo, ¿vale? Como un sistema muy simple pero muy potente. Creo que incluso puedes habilitar emulación con binarios de Linux porque... vamos a hacer un pequeño experimento que puede ser interesante. Ahora mismo estoy en Home iWash, ¿vale? Vamos a crear un archivo que se llama hello.c y vamos a crear un un simple programa en C, ¿vale? Un hello world. Hello... Voy a poner hello Linux en casa. ¡Hala! Que se note que estamos... que se note donde estamos. Ahí está, ¿vale? Por defecto creo que la toolchain o el set de herramientas que viene FreeBSD es con LLVM. Es decir, el compilador es Clang de C, el compilador de C++ es Clang++, el debugger es LLD, si no me equivoco, el linker es LLD, y toda la toolchain del LLVM, ¿vale? Entonces, pues podríamos hacer, por ejemplo, vamos a compilar en un binario que se llama hello. Aquí lo tenemos. Sencillo. Pesa 9.5 kilobytes. Y si veamos qué tipo de binario es, ¿vale? Vemos que... es un ELF, ¿vale? Como la gran mayoría de sistemas basados en UNIX y tal. Pero, como decía que pone version 1 FreeBSD, ¿vale? Y está enlazado dinámicamente, si miramos un poco las dependencias, vemos que dependen en Lips, pero el cargador es diferente. ¿Vale? El cargador, de hecho aquí se puede ver, el cargador no es el mismo que en Linux, ¿vale? Y de hecho aquí pone que es for freeBSD cada 13.1, freeBSD style, etc. Es decir, que no son compatibles los binarios con Linux. Es decir, si yo pillo este binario y lo intento ejecutar en Linux, no va a funcionar, ¿vale? De hecho, podemos hacer la prueba, sería bastante interesante. O al revés, o viceversa. Los binarios de Linux tampoco son compatibles con FreeBSD, ¿vale? Pero creo que hay una capa de compatibilidad que puedes activar, ¿vale? Que es una especie de Wine que está integrado en el propio sistema, que te permite... Creo que no es hacer traducción tal cual, sino que soporta el formato de binarios de Linux y te los permite ejecutar. No velocidad nativa, pero un 90%, diría yo, de velocidad nativa. O sea que está bastante... Bastante bien. Hay opciones, al menos. Opciones hay. Y otra cosa que me acuerdo, ahora pensando, que sí que es una cosa que puede ser un poco meh a la hora de trabajar con FreeBSD. Es que Linux, por ejemplo, si tú quieres hacer contenedores y tal, pues el kernel soporta el tema de crear namespaces, ¿vale? Que son como espacios de memoria en el kernel que puedes reservar para diferentes procesos y te pueden servir para aislar procesos, básicamente. Puedes ejecutar un binario, que básicamente el kernel lo interpreta como un proceso, en un espacio de memoria que no comparte direcciones con el resto. Y eso te permite, por ejemplo, asignarle una cantidad de memoria específica que no use toda la del sistema, asignarle unas restricciones de CPU, o sea, te permite muchas cosas. Y es lo que usa por debajo programas como RunC, por ejemplo, ¿vale? RunC, supongo que estará... Estará... No sé si estará disponible, supongo que no estará disponible. No, no está disponible, evidentemente. Si yo lo busco por aquí... RunC, what is... ¿Vale? Básicamente usa la especificación de noci, que es una especificación para el tema de contenedores y tal, pero básicamente es la herramienta de bajo nivel que es la que crea los contenedores, ¿vale? Crea los procesos aislados, usando los namespaces del kernel para crear los contenedores. Por encima hay herramientas con container-d, que lo hacen más cómodo para el usuario de manejar estos contenedores, tal, no sé qué. Y aún más por encima, herramientas como Docker, que te permite hacerlo todo más cómodo, ¿no? Bajarte imágenes, ejecutarlas, no sé qué. Entonces, esta característica, por lo que estoy viendo, no está disponible en FreeBSD, ¿vale? No está disponible en FreeBSD. Entonces eso, si necesitas contenedores y tal, es un poco... no es la mejor opción, ¿vale? O sea, si necesitas contenedores, no es la mejor opción y por eso yo estoy haciendo un poco reacio a la hora de pasarme a FreeBSD, porque sé que hay muchas cosas que nos hacen igual y que necesitan otra manera de trabajar y tal, y el tema de los contenedores es muy útil para muchas cosas y si no lo soporta, pues es un poco meh, ¿vale? Es un poco meh. Sí que tiene un concepto que está muy chulo, que creo que en Linux también están, aunque no lo he explorado mucho, que en Linux se llaman LXC, si no me equivoco. Si no me equivoco, LXC. Sí, Linux Containers o LXC, que esto es bastante diferente de Docker, aunque también lo llaman contenedores, no es el mismo tipo de contenedores. es más bien como una especie de de máquina virtual súper chiquitita. De hecho, Proxmos lo soporta y tal. Es como una especie de máquina virtual súper chiquitita con las mínimas dependencias y tal. Pero no es Docker. No es Docker porque Docker y Podman y tal y este tipo de sistemas ni siquiera es una máquina virtual. o sea, comparten el kernel del host, ¿vale? No sé si esto comparte, creo que esto también comparte el kernel del host, pero es como que el sistema entero es como más de instalarlo y tal en vez de que sea más mínimo. Pero bueno, tampoco le he dado muchas vueltas. Pero sé que en FreeBSD hay una cosa como una alternativa a LXC que se llaman las jails o las jaulas, ¿no? Podemos decirlo. Y no está nada mal. O sea, te permite con JLS te permite listar las que están activas y tal y te permite tipo en una misma máquina FreeBSD a lo mejor si quieres instalar algún programa y no quieres instalarlo directamente en tu equipo host por cualquier motivo porque no sabes cómo funciona o si lo vas a usar o no o lo que sea. Puedes crearte una jaula y literalmente en esa jaula instalar un sistema FreeBSD dentro de otro. O sea, lo trata como un directorio un directorio más y se puede hacer como una especie de ¿cómo se llama ese comando? Change root, ¿no? Puedes hacer como una especie de change root a ese directorio y está aislado a nivel de procesos a nivel de memoria y tal así que es una especie de contenedor pero obviamente no es compatible con contenedores tipo Docker, Potman y tal. O sea, que en ese sentido tiene opciones. Es interesante. Yo no lo he probado tampoco esta parte. Pero creo que tiene bastante potencial esta parte, ¿vale? Así que sí, es un poco lo que estuve explorando de esta... de este sistema. Así que sí, no sé si... si queréis comentar alguna cosilla más o queréis hacer alguna cosilla más en FreeBSD así para... para ver cómo funciona y tal. Ya os digo, a nivel de rendimiento tampoco es comparable porque lo tendría que comparar ahora mismo con el host no tiene... al final es una máquina virtual y tal y... y es diferente. Pero está bien, está bien, está bien. Es un muy, muy buen sistema. Muy, muy buen sistema. Bueno, así realmente si quisiera algo... algo así minimalista y tal, me iría antes a por Debian, yo creo. Porque FreeBSD tienes que hacer muchos compromisos y tal y... hay muchas cosas que no te van a funcionar y es un poco más... si vienes de Linux, hay muchas cosas que no te van a funcionar y que van a ser diferentes y... es complicado. Entonces, me iría antes a por Debian, que es súper fácil instalar también, realmente es... es el mismo tipo de instalación y pues es Linux, tal cual. Y pues haz lo que quieras. El problema de Debian es que usa apt, y apt es un poco... meh. Vale, por el resto... está bien, pero apt es un poco meh, a nivel de dependencias y tal. Eso de los sistemas de archivos del comicio no lo entendí. Ah, vale. Lo del... los sistemas de file system. Sí, hay dos en... en FreeBSD hay dos disponibles. Hay... UFS, es el que hemos... el que hemos seleccionado, este UFS, ¿no? este de aquí. Unix file system. De hecho es bastante antiguo. Y es el que... el que usa... el que usa FreeBSD por defecto, ¿vale? Están... promocionando bastante ZFS, ¿vale? Que es el otro. Pero este es como el tradicional, ¿vale? Es el más parecido a XT4, ¿vale? ZFS es el otro sistema de ficheros, ¿vale? El problema de ZFS es que para una partición root no lo veo. O sea, es mucha complejidad. Es mucho overhead, ¿vale? Que te da. O sea, es muy pesado este sistema de archivos porque... está más hecho para temas de... redundancia de datos, para configurar... arrays tipo RAID 0, RAID 10, RAID 5, RAID 6, etc. En temas de snapshots, temas de... alto throughput de datos y tal. O sea, está más hecho para un servidor de almacenamiento, quizás. Donde a lo mejor quieres tener el root duplicado en dos discos. En vez de tener solo un único disco, mejor pones dos discos de un tera cada uno y quieres tener el sistema replicado en uno y otro por si en uno falla tener el otro y que no haya ningún problema con la instalación. Que sería RAID 1, básicamente. Para eso está muy bien. Pero para un equipo tradicional, doméstico y tal, no le veo beneficio, sinceramente. No le veo mucho beneficio. De hecho, ya ha dado una advertencia de que lo ideal es usarlo con 8 GB de RAM, como mínimo. Con menos tendrías que toquetearlo y tal, pero realmente ya le quitaría la gracia al sistema. Y es un poco eso. Es un poco eso. También consume mucha memoria, consume mucho procesador. Mucha carga de procesado. Entonces, realmente tampoco ofrece nada interesante para equipos domésticos y máquinas virtuales y ese tipo de tal. Entonces, UFS, realmente XT4 es algo mejor que UFS. A nivel de sistemas de archivos, Linux sigue por delante. De FreeBSD, evidentemente. Porque XT4, aunque sea algo antiguo y tal, está muy bien. Pero cumple. UFS cumple y es la mejor opción, diría yo, para este tipo de sistemas. Con FreeBSD. Sí, 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 sí. Pero, a ver, realmente tampoco se notaría mucha cosa. Pero es eso, que puede dar más carga de memoria, que realmente no es útil. O sea, si fuese un servidor y tal, sí que 100% sería la mejor opción o para tenerlo como un servidor de almacenamiento y tal, y tener muchos, muchos discos en un array estaría muy bien. Pero, aparte de eso, yo creo que es la mejor opción. Y, si tienes que hacer un pequeñito, si tienes que hacer la mejor opción, si tienes que hacer algo vamos a ver. Sí, genial. Genial, sí, yo también me voy a... Me voy ya. Yo creo que he estado chulo. Este es un experimento. Bueno, experimento, a ver. Es una instalación, un poco tiene mucho misterio, pero hasta guay, hasta guay. y un poco ver que es un sistema que está chulo, está guay es útil pero depende para qué para que lo necesites es útil pero depende de que lo necesites pues a lo mejor no es tan conveniente entonces bueno un poco eso un poco eso a ver si estos días también que estoy más en tema de desarrollo por eso no estoy tan tan suelto a nivel de operación de sistemas y tal estoy más metido en tema de desarrollo a ver si un día algún directo también por aquí por Discord de desarrollo que estoy bastante metido en desarrollar un Game Engine un motor de videojuegos tipo Godot o Unity y es en lo que llevo algunas semanas o ya casi un mes creo y sí, yo creo que podría estar es tan interesante a lo mejor para explicar alguna cosilla de código pero sí creo que ha estado chulo y y nada gracias a todos por por estar por aquí ya nos ya nos sigamos viendo por las redes y vamos hablando por aquí por Discord venga que vaya bien hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.